Corazón, sincero En el centro de emoción Cuando en el centro de mi corazón En el centro de mi corazón Sincero Y en el centro de mi corazón Porque en el centro de mi corazón Y en el centro de mi corazón Que el corazón es tan cazado ¡Qué fantástico! ¡Tú lo sé, se acabará! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué fantástico! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!